Hola, qué tal, buenos días. Estamos trabajando con esta cachorra de nombre Bela. Vamos a aprovechar que ella está haciendo muy buena posición base. No se está saliendo de la posición base, poniendo atención al manejador. Vamos a aprovecharla lo más que podamos aquí. Pide con ladriditos. Muy bien. Vamos a aprovechar todo lo que podamos porque está trabajando magnífico. Eso es muy bueno porque aquí se puede condicionar totalmente, poner atención al manejador. Muy bien, junto. Muy bien, junto. Ya se quería salir de la posición. De regreso. Muy bien, junto. Oh. Muy bien, junto. Es posible que nos llevemos los tres minutos que vamos a firmar. De pura posición base. Sí. Muy bien, junto. No. Muy bien, junto. Muy bien, junto. Excelente trabajo de esta perra en nombre de Bela. El día de hoy me sorprendió. Que saliera tan dispuesta a trabajar. Muy bien. Muy bien. Pero hoy vamos a aprovechar que está de buenas y bien y de buenas para hacer posición base. Muy bien. Muy bien. Muy bien. un punto lleva tres minutos no se ha acabado ni la mitad de su rotación de salchichas entonces aquí va para otros tres pero vamos a dejar de grabar y vamos a seguir trabajando